Coche Morena Coche Morena Dime que comes que estas tambien Tienes el color de nuestra raza morena Y ese camino tan tuyo es tan especial Tienes el vaivén de las olas, tus caderas Y esos ojos color verde, color del mar Yo solo te puedo brindar Este homenaje a mi canción De aquellos días que solo fue Bella ilusión Yo solo te puedo brindar Este homenaje a mi canción De aquellos días que solo fue Bella ilusión Dice Suavecito Que rico Rico pollo Si señor Coche Morena Dime que comes Morena Coche Morena Dime que comes que estas tambien Coche Morena Dime que comes Morena Coche Morena Dime que comes que estas tambien Tienes el vaivén de las olas, tus caderas Tienes el color de nuestra raza morena De aquellos días que solo fue Bella ilusión Yo solo te puedo brindar Este homenaje a mi canción Este homenaje a mi canción De aquellos días que solo fue Bella ilusión Dice Coche Morena Coche Morena Oye Morena Oye Morena Dime que comes que estas tambien A todo lado ¡Vaya, qué rico! Oye, morena, dime qué comes, morena ¡Gracias!